Bienvenidos a este nuevo episodio de esta serie Y bueno, como lo pueden ver acá Hoy hicimos las máquinas Que hicimos el otro día Que creo que no edite el otro El otro El otro video Pero bueno Vamos a ver Tenemos un sistema auto Bueno, semi-automático De Creación Bueno, de duplicación de minerales Metemos todo esto acá Ah, como pueden ver estoy construyendo la casa O sea, casi O sea, casi la tengo Tengo un segundo piso casi Pero bueno, tenemos acá Ok, les voy a explicar cómo va esto De acá Esto saca Saca Este del cofre Esto lo transporta Hasta acá Hasta una tolva Que puedo meter uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Items Por esto Yo meto todo en el cofre Y que se traslade En realidad tendría que poner otra tolva acá abajo Y después otra Para poder transportar Diez items Veinte items O Tendría que poner un sistema Así de tolvas Para que se vayan metiendo Y que no se vayan Que no se queden acá O si no tengo que poner otro cofre Y de cofre pasa la tolva O sea No sé Este sistema lo puedo mejorar Pero Esto de acá Lo saco Se supone Se supone Que debería sacarlos por ahí Pero no funciona Entonces Está bugueado Entonces saco esto Por acá Del cofre pasa esto De acá Pasa acá Y de acá Pasa a estas Cajas de madera De acá A otra tolva Al horno A otra tolva Y a la otra caja de madera Se quedan ya Los ores Completamente Completamente Creados Completamente crafteados Entonces Puse acá Tres hornos de oro Las cajitas de madera Estas de acá Pero bueno Eso sí Esto Esto Tiene un Sistema Tiene Es alimentado por esto O sea Todas las máquinas Todas las máquinas Esa Y esa Es alimentado por esto O sea Es alimentado por el panel solar El sistema entero Entonces Tengo que hacer otro sistema Más eficiente Para que funcione en la noche También Porque en la noche no funciona Obviamente Como ustedes se pueden Se pueden imaginar En la noche No funciona Claramente Pero bueno Hoy Hoy gente Vamos a empezar Con el evil craft Vamos a empezar Con mods de magia Ya tenemos Mucha ciencia Ya poquito a poquito Vamos a ir haciendo avances Les voy a ir explicando Todo como va La cuestión Espero que no se me Espero que no 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 se me joda Mucho el video Porque está Lagueado esto Pero bueno Vamos a Aliminar todo esto Después Después del episodio Esto lo voy a colocar bien El uranium También Esto Pues todo esto Lo voy a colocar bien Así que bien Bueno Lo que me interesa Ahora vemos El hierro Que creo que había Que había por acá Hierro Es que hay un montón Ya digo Que hay un montón De materiales Ya no se Cual es cual Ni Que yo no se nada Gente Ya no se Ya no se Ni cual es cual Imagínense Lo que Tengo acá O sea Tengo un quilombo De cosas Que ya Ya no entiendo Tengo el fauna El uranium Tengo el grafito El no se que O mas Lenguote de hierro Yo tengo Que tengo acá Tengo acá Un desorden Gente que es que Nada Te lo podes creer Tengo Quicksilver Este El Thumbcrap Pero Es que Es que Tengo mineral de oro Mira lo que tengo Aquí Es que tengo acá Cosas que no No se Copper Para Tirar al techo Silver Para tirar al techo Hierro Para tirar al techo Tengo Es que Es que Ahí Aquí todo un poco De litio Para tirar al techo También Final Uranium Tengo Y Acá Esto 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 Bueno Aluminio Para tirar al techo No Tengo Tengo copper 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 Y más Copper Y más Copper Y más Copper O sea No no Tin Tin Tengo Bueno O sea que Tin Puedo cubrir todo el Galactic Y el Extra Planet Con este Tin Pero no lo tengo instalado Por eso diría que lo cubro igual O sea Con este Tin tengo para todo Hierro Pero para tirar al techo O sea Hierro Ya De hierro Ya no me preocupo más O sea De hierro Ya no me preocupo más Es que de hierro Tengo Tengo Demasiado O sea Demasiada cantidad De hierro Tengo hierro Ya en unas cantidades Industriales O sea O sea De hierro Crack O sea De hierro No me voy a preocupar Bueno gente Voy a tratar De Voy a tratar De poner un poquito más De cariño A mis videos Para poder crecer En el canal Que estuve Hablando Eh Nada Que voy a tratar De poner un poquito más De cariño Al canal Diseñar miniaturas Y hacer cositas Que bueno Ya esto Se va a subir No sé Mañana Me parece Que se va a subir Si me sale bien El video Lo edito Y lo subo Mañana Gente Este voy a tener Que diseñar miniaturas Para los videos Estos Yo creo que Para la miniatura Voy a Voy a hacer una sala De esto Y la sacamos En el propio video La miniatura Bueno Esto Vamos a dejarlo ahí O sea Meteorolo Por acá En fin Tengo un montón De cosas Me parece Que el tin No lo voy a sacar No lo voy a sacar De ahí Lo voy a dejar En una cajita Porque Tanta la cantidad De tin Que voy a tener Tin O cobre O Es que es una locura La cantidad De 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 materiales Que voy a tener Que bueno Ya prácticamente No Se van a contar Ya por miles O sea Salen un montón De en serio Con el Industrial Mane Es lo mejor Que me pasó En el Minecraft Industrial Mane De verdad Es que es una locura Y después Ah Ah Gente Porque ahora Les voy a explicar Vamos a encantar Hoy Hoy vamos a encantar También O sea Que hoy vamos a encantar Vamos a Hacer cositas Bueno Bueno Primero vamos a encantar La espada Me está pegando Algunos lagazos Gente Me cago En mi vida Eh Filo Primero Filo 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 Cuidado 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 Ok XP Yo tengo 5000 5000 5000 La experiencia Tengo No niveles Ojo 5000 Aspecto Igneo 800 5000 5000 5000 Equivalen a 30 Los niveles que tengo Ahí 51 niveles Botín 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 Más botín 1000 Experiencia Filo Filo Arrasador Receta Del alma Matada Esto me interesa Un montón Si fue un mágico 5000 Me gasto Me gasto todo Me gasto todo En encantar La gente Irrompibilidad No, 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 no puedo Guau, gente Guau, gente Me voy a gastar todo A la verga Gente, me quedé Pero literal Literal Pero con cero O sea Con nueve niveles de experiencia O sea Esto es una mierdita Más grande Que mi casa ¿Cuánto me quedé Con 12 de experiencia? Ay, gente Es que es que es Pero tengo una espada Gente Tengo una espada Gente Que salgo a matar Bueno, gente Sabía 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 Lo que iba a pasar Dije Bueno Si me iba todo bien Si me iba todo bien Si sabía editar Si no tenía que editar El video Si no sé qué Lo subo rápido No, no, no Gente, no No, no Mi suerte Mi suerte, gente Mi suerte Mi suerte No, no Es que no puede No puede darme un error O sea No, no No puedo Hacer un video Sin editarlo Gente Si es mi suerte Si es mi suerte Ah, si es mi suerte ¿Qué querés que te diga? No, no sé Pero bueno En fin Vamos a continuar Con lo que vamos A lo que vamos Gente Vamos a lo que vamos Que dure Gente Que dure lo que sea Este video Son las dos y media De la De la De la tarde De la noche Que dure Que dure lo que tenga que durar Gente Yo empiezo a hacer Yo empiezo a hacer Yo empiezo a hacer Y después vamos viendo Porque ya no sé Ya no sé Ni cuando empecé A grabarlo otra vez Ya no sé Ni cuánto tiempo pasó De que terminé de grabar No sé gente Ya no sé Ya no sé gente Ya no sé Gente No tengo gemas negras Tenemos un problema Gente No tengo gemas negras Vamos a tener un problema Tengo gemas negras Si encante la espada Igual ahí vamos a tener Y bueno vamos a ir Vamos a tener un problema Ahí Bueno gente Plan B A explorar A explorar Plan B Nos vamos gente Vamos a aventurarnos Y que salga Que salga Lo que tenga que salir Vamos a grabar Un episodio así Que salga Que salga Lo que tenga que salir Gente Que salga Lo que Lo que tenga que salir Me gustaría hacer Una cosa Que se llama El chunk Ey Que se llama El chunk 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 Loader Algo así Ustedes preguntarán Suena algo Ilegalísimo Pero no No es tan Ilegalísimo Chunk Loader Esto Que es para Supuestamente Para cargar un chunk Me gustaría hacer Varios de estos Gente Esto es una locura Esto es una locura Lo que quita Estos 12 de daño Tiene ahora Tiene receta De alma Atada Y no se que Bueno Gente Es una locura Gente Nos podemos Entrar ahí Si gente Me voy a meter ahí Esta es una estructura Que tengo Al laísima De mi casa Y nunca me metí O sea que me voy a meter Gente Voy a improvisar Un episodio Y que salga Lo que tenga que salir Vamos a improvisar Un poco Y que salga Que salga Lo que Lo que salga Bueno gente Reliquias de estas Trozo de reliquias No me interesa Libros si Y librerías también ¿Por qué? Por esto Lo libro Necesito muchísimo Muchísimo Gente Muchísimo Muchísimo Para mejorar Mi Las librerías Porque me parece Que no da No da todo Lo que tiene que dar La mesa de encantamientos O sea Vamos a Vamos a saquear Un poco A ver Vamos que hoy Tengo que grabar Mucho Tengo que grabar Este Voy a grabar Un video De una Federal Corvette En Elite Guía de Corvette A Federal Librería Y tengo que diseñar Miniaturas Eh Sodamelo 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 No me lo diste No Dame eso Eso Un rata Topo Este cofre lo vi No lo vi Pepita de oro Tampoco Tampoco Es que me interesa Esto del Fóssil Anarqueology También me vi El Botania Estuve viendo El Botania Por ahí Y El Bot del Botania Y es cortito O sea Es cortito Es como Más de utilidades Si Son Digamos Una flor Que te hace Tal y tal cosa Una flor Una planta Que te quita el ruido Una planta Que no sé Que Otra planta Que no sé Cuántos Bueno gente Esta está La hice En mi casa Ya Ya voy a venir A saquear Libros Acá Pero bueno Vamos a intentar Vas a subir Ah no Que no hay Otro piso Ah Que no hay Otro piso No me jodas Que no hay Otro piso Puedo creer Que no hay Otro piso Obsidiana Bueno Está bien Está bien Esas pepitas De oro Las voy a guardar Porque si no Fusadas Salen Algún crafteo En especial O una mierda Estas Eh Trozo de reliquia Que mierda De mazmorra La verdad No te lo voy a No te lo voy a Negar No soy quien Para negártelo Es un poco Bastante mierdísima Gente Ah no No Tiene 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 Y espero Que cosas Interesantes Parece que no Parece que no Tiene No tiene Nada de pinta de cosas interesantes así que no tiene nada de pinta de cosas interesantes vamos a guardar librisimos esta carne de zombie la voy a dejar ahí porque después la vamos a tener que utilizar después la voy a utilizar en el impulsor de sangre eso me olvide de conseguir de conseguir de conseguir estas cosas gemas negras se genera entre las capas más o menos como el hierro por ahí voy a empezar a hacer reviews de mods también bueno reviews el tipico que te muestra el mod y no te la hace review entera porque si lo hago bien en el video del galacticraft osea si lo hago bien puedo atraer audiencia a traer un público a traer un público decente es un poco de danche en esto pero bueno ya tengo título gente ya voy a robar con el título ya esta me encanta una espada hiper chetaísima listo ya esta gente ya esta tengo título siempre mi consejo siempre mi consejo fue la sinceridad es decir si si sos sincero yo diria que podes atraer osea no es que podes atraer a mas mas gente pero no vas a ser el tipico raton que hace las cosas por conveniencia osea y si las hace osea no vas a ser el tipico raton que hace las cosas por conveniencia y si las hace las dice es decir si yo por ahora me da por subir Fall Guys porque todo el mundo lo juega lo digo todo el mundo te juega este juego y vamos a probarlo y vamos a ver si me gusta pero claro es decir yo lo digo yo lo digo sin problema voy a robar con el titulo de encantamento voy a robar con eso gente voy a meter una miniatura una miniatura buena para traer subs osea gente yo te lo digo en la cara no me importa nada y si te gusta bien y si no te gusta perfecto hay miles de millones de canales de youtube osea que vamos ante todo la sinceridad ante todo si vamos a robar con Fall Guys y si la vamos a robar con Fall Guys y si jode con eso vamos a robar con Fall Guys y jode con tus amigos con eso jode no se si cosas así no hagas la típico cara dura no porque es que ahora me gusta el Fall Guys que no se que que tal tal cosa y tal otra decía vamos a robar con Fall Guys osea y si me gusta bien y si no me gusta no pasa nada no subo más o si vamos osea sería tontísimo subir un juego que no te gusta osea no es como pfff bueno que a ver yo tampoco estoy diciendo tampoco digo vamos a robar con Minecraft porque Minecraft hay miles de miles es que hay miles y miles de videos de Minecraft osea que yo simplemente estoy haciendo lo que me gusta yo simplemente estoy haciendo una serie porque quería subir una serie porque tengo ganas de subirla si es es porque porque quería subir osea porque quería subirla porque quería subirla si no no tampoco yo por ejemplo robar con Fortnite si lo decís está bien ahora si lo si lo haces cara dura ya no tiene tanta gracia osea ya decís no porque me gusta este juego que no se que en realidad te gusta osea obviamente te gusta pero quieres robar obviamente con el título osea decilo osea no creo que vamos no creo que que te que salgas perjudicado con eso esta bien pueden ver muchísimos ratones que no les gusta pero bueno ya fue si no les gusta se hacen otros canales pero por lo menos y si no yo los videos que no me gustan los dejo de ver osea no los veo directamente osea no me suscribo a este canal porque no me gustan estos videos es decir hay muchos series que subió que subieron estos youtubers grandes como Vegetta, Willy y esos que no me gustaron y no los veo no veo los videos y listo ya está al principio fue algo ahí y no me gustaba digo que juego de mierda que no se que y vi videos y la verdad es que esta esta bueno esta bueno no para jugarlo sino para verlo es un juego para streamers para mi es un juego para streamers básicamente porque esta diseñado esta hecho para streamers y la verdad es que lo hicieron re bien osea la hicieron super bien osea vamos el juego la pegó bastante bien osea no te lo voy a negar pero bueno ahora vamos a ver si mas gente se va es que seguro que mas gente se va a motivar mas siempre se van a motivar y van a intentar imitarlo al Fall Vice pero no se no se si le va a salir también ahhh que paso no se si le saldrá algunos que algunos lo pegaran otros no no ojito ojito que me reviente es que ya ve gente con esto osea ya ven con esto nada me revienta si me pega otra me va a caer si me pega otra me fulmina con esta osea osea...ya ven si me pega es que es igual la armadura que tenga porque me reviente igual osea me me revienta igual gente osea me revienta, es que me revienta osea que no se trate de la armadura ni nada es que me revienta como me enganche me revienta como me enganche un poquito me revienta es que es un golem osea es un golem pero te pega mucho mas creo que hasta tiene mucho mas vida osea vamos ojito con esto porque te me parece tontito pero te pero te revienta ay que bonito que bonito que bonito gente que bonito gente me tendria que haber traido el endim soy imbecil que bonito gente que bonito el tema chiquitito es como de super wow si me encanto el canal de francucci tampoco pensaban darle vida pero como si por si no saben tengo un canal secundario esta parado vamos osea no se hasta que no tenga vida eso pensaba darle vida pero no se tendria que hacer tendria que hacer blogs y con la cuarentena podria haber aprovechado para hacer un blog o algunas cosas en mi casa y esas cosas pero que blog voy a hacer si no tengo nada si no me puedo juntar con mis amigos que blog voy a hacer que blog voy a hacer no creo que ganan no creo que ganan acerque a un director respondiendo preguntas que tampoco porque en internet tengo 50 megas pero parece que tuviese 20 osea no se es que gente wow que es esto ah nada terracota gratis que me sirve para los cables para el conector ah no terracota gratis crack terracota gratis me pasa artista como estas todo bien sos ratatopo la verdad una peche de hierro por donde se endumbia un cristal se le cuesta conseguir endumbia un cristal no ah no 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 eso es un interminio normal no traje manzanas gente es que mi nivel de estupidez por favor que no me encuentre ninguno de esos por favor te lo pido no me encuentre ninguno de esos porque me va a dar una rabia no poder domesticarlo no esta casa ya las vi en otras series y no tengo una mierda osea que no eh hay unos un árbol un árbol que la verdad que no se que es eso es el árbol del towncraft había un árbol un árbol árbol muerto del evilcraft todo de minecraft todo de minecraft que es eso pero como se genera un árbol asi en minecraft es algo rarisimo ves por ahora por ejemplo podría encontrar podría encontrar podría robar con el titulo de un árbol se genera un árbol en minecraft que solo el 0,000 no se cuanto por ciento de la gente lo vio en el juego o algo asi podría robar con eso sin embargo lo voy a robar es con encantamientos con los encantamientos cuando decimos robar el titulo robar con el titulo es es poner un titulo polémico bueno polémico poner un titulo llamativo para que la gente entre básicamente pero vamos yo diria que eso cualquier youtuber lo hace osea que osea que aunque sea una serie de minecraft voy a poner el titulo llamativo para que la gente entre es la hora la hora se me esta yendo a la mierda la hora no pasa nada no pasa nada son 10 minutitos de aca y 10 minutitos de alla hasta alguna podemos darle son el 50 no quiero mas no quiero mas minerales no quiero ver mas minerales no quiero ver mas minerales en mi vida no quiero ver mas tengo que ir a minar y tengo que ver minerales pero no quiero ver mas minerales en mi vida soy mineralofobico ahora la palabra que me acabo de inventar pero me la acabo de sacar de la manga eh ah tengo fobia a los minerales y a la piedra gente osea de la insana del insano tiempo que estuve minando y minando como un raton para que conseguir eso uy 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 la mentido que tenia la mentido que 4, 6, 8 esos cetin eran de los cofres que tenia que tenia un monton de minerales en el cofre hierro tengo pero tengo para pero para parar un tren osea por eso no hay problema no esto no son esto no son de minecraft gente esto no son de minecraft no me jodan digame si se genera esto en minecraft comentenlo pero para mi que esto es algún modo o algo porque a ver si tengo tengo el de los biomas si tengo planes no pero planes pero tengo la mochila puesta por eso tengo ah planes y esta el el tanquecito de agua que tengo los tanques llenos hay en el este generaciones mas raras gente no se si se buguea esto o que pasara pero ah mira me da el correo cocinado esto directamente muerto que le pasa que le que que pasa que paso yo no escucho cuando el ping cuando cuando agarra o o o no agarra o o o el petroleo ese me podria servir para para algo creo que para combustible sirve para combustible no esta no no para combustible y para otras cosas mas para combustibles mas exactamente ahora no me no me acuerdo la review del mod pero yo vi reviews me encanta ver reviews de los mods que tengo me encanta ver reviews eeeh que pasa que pasa que pasa que pasa que pasa pero 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 como pero 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 ufff ufff pero que?? ufffuuu ufffv que es el mas fuerte de su barrio Es el capo, el capo, el capo del barrio Pero, 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 pero Me matan Que rata, que ratatopo Ratatopo, ratatopo Ven, cuando tengo la receta de la matada Se me quedan en el En este No, 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 no Pero, pero, pero Pero, 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 pero No, es que es inútil, es que es inútil ¡No! Si no, dame, dame, dame esto... Nada, ese es el mas poderoso de su casa, ese. Nada, es el mas... ¡Pero, pero, pero! Pero, 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 pero... Hijo de su madre, hijo de su... Y me sigue. Pero como Nada, que sepa Nada, ese es el El más Pero, pero, pero Pero, bro Pero, bro, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver Esa era el del Sound A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Eh ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Cómo? O sea, ¿cómo? ¿Qué, qué? A ver No puedo creer No me lo puedo creer que tenga tanta mala suerte en la vida Bueno, no hay mal que por bien no venga No hay mal que por bien no venga Bueno, gracias crack Ah, por lo menos Un poquito de esto me llevo, ¿no? Eh, mira, gema negra Gema negra, repito, no hay mal que por bien no venga Justísimo lo que necesitaba Justísima Y no tengo ganas de, y no quiero picar, o sea, no quiero picar Voy a picar solamente para sacar piedra Para llevarme la, o sea, para, para llevarme la, o para, para picar el carbón este hay que ser tonto también te digo Para encontrar un poquito de carbón Tengo más ADN que en un laboratorio Tengo un montonazo de ADN, gente Tengo más ADN que en un laboratorio Uff, es que de verdad tengo ADN, me sobra O sea, me sobra Tengo ADN para, para crear un ser vivo Vamos a deshacernos de esta piedra, listo, ya para Eh, vamos a continuar Como vi que ese bicho era el más fuerte de, de su casa Vamos a ir a otro lugar Será explorar, es que ya no sé que explore y que no Gente, esto, esto se pasa rapidito Gente, acá entro Acá entro, paso desapercibido y me voy O sea, acá entro Es que, es que no, no ¿Cuánta mala suerte voy a tener hoy? ¿Cuánta mala suerte voy a tener hoy? Igual cuando grabe el video de la corbeta federal me, me No sé, me, me, me Se me jode el video y no grabo Y... Al final no me sale, no sé, no Tantas cosas que me pueden pasar Vamos Ya, ya no sé, ya perdí el hilo, ya perdí el hilo de lo que estaba haciendo Perdí el hilo de lo que estaba explotando Ya, ya me fui Ya me desorienté, me desorienté, me desorienté, gente Me desorienté Me desorienté, son las 49 Yo diría que ya A ver que fue una Una mierda bastante grande Del episodio Te lo voy a, no te lo voy a negar Pero no te lo voy a negar, eh Por lo menos, por lo menos me llevé No me llevé No me lo puedo creer que sea teniño, imbécil No me llevé, no, no tengo sangre, no puede ser A ver, no me llevé No me llevé No, no me llevé No me llevé No me llevé Y todo lo que hicimos hacer No me lo llevé No me lo llevé, igual tenía más sangre Pero bueno, como veo que no Que tengo mala suerte en la vida Voy a cortar grabación Hasta que voy a terminar el episodio Y ya en el siguiente que sea Que sea, que sea lo que Dios quiera Ya en el siguiente que sea Lo que la suerte quiera Acomodo todo esto Y me voy a grabar el de la corbetita Que a los que estarán Interesados en Elite Dangerous Ya sabrán de lo que Bueno, los que estarán metidos en ese mundito En esa droga Ya Ya sabrán Ya sabrán de lo que les hablo Bueno, gente Que le digo esa droga Porque gente es una droga Esa, si te gusta El espacio verdaderamente Es que no empezás a jugar Empezás a descubrir cosas Y empezás a descubrir cosas Y cosas Y cosas Y cosas Y empezás a Tu cerebro empieza a A captar información Que al final Te acabas agobiando Lo dejas por tres meses Te vuelves a meter Eh Bueno Bueno Es una locura de juego O sea Tiene Tiene demasiada Información O sea Es información Es que es demasiada Información La que procesó Se llamaron en ese juego O sea Vamos En ese juego Te volvés Loco O sea Es que Con la cantidad De cosas que hay que hacer Bueno, bueno Bueno Esa es una locura gente Elite Dangerous Se escribe Dangerous Elite Bueno Así Por si lo Eh Por si lo Si lo quieren buscar Eh Así que nada Gente Espero que les haya gustado Si les gustó Dejen su like Cuando se van a la espada Y la encantadita Ahí estamos Si les gustó Dejen su like Suscríbanse Y comentenme Si quieren Si Si les gustaría Si quieren Que suba Skyrim Si Si les interesa Eh Pasa que ya tengo una partida No, no Ya tengo una partida Empezada O sea No, no, no Gente Si quieren que suba Alguna visión de Skyrim O algún videito así Random de Skyrim Que no sea serie Simplemente que sea Skyrim normal Jugando con amigos O luchando contra Con Don't Dragone O con Don't Dragone No sé Cualquier cosa Cualquier tontería Y Elite Elite voy a subir Elite Ya estoy preparando miniaturas Ya estoy haciendo cositas Ya estoy Preparando cosas Eh Vamos a ver Eh Son Bueno no Corto el video ya Así que nada gente Espero que les haya gustado el video Si les gustó Dejen su like Suscríbanse Y mañana se van a subir Mañana Dieci Diecinueve No Dieciocho Dieciocho Hoy Bueno Hoy En teoría sería hoy dieciocho Se van a subir Ochocientos videos Así que No sé cuántos voy a subir Pero voy a tratar de diseñar Miniaturas para todos Así que nada gente Espero que les haya gustado Si les gustó Dejen su like Suscríbanse Y nos vemos Hasta el siguiente videito Chao La miniatura 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 Tiki Y me saco una miniatura Yo Con la espada encantada Ahí No Con la espada encantada Sé que se sigue alargando Mucho gente Pero ya Directamente salgo Y listo Ya no No hago más el de Espero que les haya gustado Ya no El sistema El sistema automático Y la Y la espada encantada Así es gente Así es Espera Así Tiki Taka Saque Taka Sacao Es que claro Ser una miniatura De una espada Es muy difícil Pero bueno Nos vemos Hasta la siguiente Chao Chao